Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. El PSOE gobernará el Ayuntamiento de León, pero eso sí, no lo hará con un cheque en blanco de la UPL. La decisión del Partido Popular de dar un paso atrás y acatar la decisión del TSJ y la Junta Electoral Central despeja ahora el camino de José Antonio Díez a la Alcaldía de León, un ascenso en el que serán decisivos los tres ediles de la UPL que inciden en la necesidad del cambio en el Ayuntamiento. Lo que no podía seguir la ciudad es cuatro años más de gobierno del Partido Popular con Antonio Silván en el cual no ha habido absolutamente nada, ha sido una parálisis total de la ciudad. Un cambio que gestarán, pero desde la banca de la oposición, porque así lo defendieron en la campaña y así lo mantienen hoy. No es tampoco un cheque en blanco en absoluto, sino que nosotros vamos a seguir en la oposición, eso que quede muy claro, no vamos a entrar a gobernar y a nosotros nos da lo mismo que las propuestas tengan color azul, rojo, naranja o morado. Nos va a dar exactamente igual, lo único que vamos a mirar es si es bueno para León, si es bueno para la ciudad de León. Porque a pesar de ser conscientes de que la UPL está viviendo un momento histórico, tras ser llave en el Ayuntamiento de la Capital, así como la Diputación, el portavoz municipal advierte que jamás hubiera entrado en el juego de intercambiar sillones a cambio de gobernar. Desde luego no soy partidario de las ventas. De las ventas es partidario el Partido Popular y es partidario el Partido Ciudadanos, que como bien sabemos en la Junta, bien se preocuparon de vender ciudades. Y si no llega a ser por este ínter y en el cual nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de León, para la conformación del Ayuntamiento, yo estoy seguro que León habría sido parte de la venta de la Junta. A mí me parece absolutamente lamentable y yo entiendo que deleznable. Eso sí, Eduardo López Sendino advierte de que no firma un cheque en blanco y encima de la mesa pone proyectos como Torneros, el Corredor Atlántico, San Marcos o la integración de FEBE, en los que el Gobierno de Pedro Sánchez será decisivo. A ello se sumará una política activa para revertir la sangría poblacional de León. Líneas rojas para la UPL, que si bien hoy por hoy no marca plazos, ni habla de ruptura de pactos a las puertas del inicio de la nueva legislatura.